y ahora chavos como están sus amigos yo soy bienvenidos a un pequeño vídeo en ocasión les traigo de fondo por el juego de este ahora kingdom espero que lo conozcan si no bueno aquí les dejo un pequeño mini gameplay realmente que estaba jugando este juego está jugando algo de tiempo pero bueno eso es que lo que usted para otra ocasión ok no te vamos a enfocar porque tanto hecho vídeos en las que más pareces este aviso más que nada esto no es nuestra estoy enfermo me he sentido muy mal ahorita antes que vean que tiene tengo tos gripe calentura y así yo sé que muchos van a decir que no es la gran cosa que no es algo grave no afortunadamente no es nada grave pero a mí cuando me da esas me da la tos me da fuerzas gripe calentura y créanme que la pura gripe la que me noquea deja por los suelos está tengo un chin de gripa me cuesta trabajo respirar este me estoy aguantando todas las ganas de toserte quiero toser por la tos me estoy aguantando las ganas ahorita para no hacerlo obviamente porque no pienso estar grabando este vídeo tres cuatro veces luego editar cortando me siento de la patada en serio para andar haciendo todo tengo ánimo no tengo ganas para andar grabando pero aquí estoy pero esas esas por lo que para la cual no tanto subir vídeos la confirmó entonces espero que les digan por ese aspecto bueno repetir eso yo es que muchos van a decir que no es nada pero la verdad que a mí eso me loquea la gripa no sé si muchos llegan a ver el programa de Michael en el medio donde hay un capítulo que la mamá su mamá de él supuestamente cuando se llama lois en el programa se llega enferma de gripe igual supuestamente y está totalmente en la cama con llena de vaporizador es lo que se llaman y está bien enfermo pues así casi casi estoy chico en serio me siento realmente de la patada pero bueno este bueno es una razón que no me siento cuando tengo que grabar me están noqueando la gripa y la tos y la calentura tiene por la base que me tiene por los suelos ahorita en el segundo bueno como les habían dicho que el lunes iba a traer mi primo el monitor lamentablemente no me lo puedo traer si le junto el trabajo y bueno pues lo cual es entendible que no pueda traer una cosa pues si tiene la chamba al final de cuentas pues su chamba es primero de eso vive con eso este de ahí comen lo demás es entonces más que bueno en mi caso yo lo entiendo de esa manera elige sabes que no te preocupes pues ya cuando tú puedas me lo traes entonces todavía vamos a esperarse un poquito más hasta que nos tenga el monitor y ya pueda yo pues estar aquí los streams de otra forma pues no puedo hacer decir ya lo intenté con un solo monitor y quedarme que es complicado que iba a decir hay si es que para que a forza necesitarse un segundo monitor hecho fue un comentario que me hicieron en facebook para que un amigo me comentó que si a forza necesitaban dos monitors para hacer un stream entonces ahí me doy cuenta que nunca han hecho ellos nunca han hecho un stream simplemente es un stream está acá en el celular pero es que es muy diferente un juego de estas cuando estás jugando en pc a hacer un stream más complicado posiblemente debes tener abierto el juego tienes que tener abierto bueno pues ya que muchos lo han visto se mostró varias veces esto ya es que esta opción de stream con un solo monitor les mostré pues como tiene mi pantalla atascada con el juego cuando lo veis abierto con la página este voy a hacer navegador para poder ver comentarios el programa de la música lo que sea ahí lo tengo todo encruzado entonces es una revenda lata está trabajando con un solo monitor aunque estén en el monitor pero este es es muy difícil hacerlo entonces bueno yo me doy cuenta cuando los chavos dicen ah pues por qué dos monitores a fuerzas que es necesario a fuerzas no es que sea necesario es a veces por para hacer un poquito más simple la transmisión de los stream es lo de que por ahí pregúntale a mi canal de bacteria que también él es el stream con un solo monitor y pregúntale que tan complicado es hacerlo con un solo monitor pedir el juego abierto el programa ver el chat o sea es complicado o sea a mí a veces con dos monitores se me complica imagínense con uno si es muy complicado yo probé hace mucho tiempo ese stream con un solo monitor y se me complica mucho esto ya con dos pues si te facilita bastante basate los stream líder pero en serio y de repente voy a regresar a un solo monitor es más complicado que te acostumbras a tener los monitores a la vista de todo separado y de repente te lo quitan no les voy es para mí es muy incómodo pero bueno pero no lo que dejamos a te metos es una de las razones por las cuales también no he hecho stream y también si lo más que dan sólo notar esto si distribuido más que nada porque bueno tanto le digo porque exactamente no entonces eso fue su la otra el interés ha ido de la fregada me está fallido demasiado demasiado el internet se supone que ya me iba a reparar el internet y todo pero sonar ver la cochina del internet básicamente lo que ha sido esto ya pasamos de que fue el martes y parte de hoy también pues el internet se va regresa se va regresa la cosa es que no se mantenía conectado ni siquiera 20 minutos entonces es imposible que yo hago un stream así porque no puedo calcular el tiempo que me va a tomar el internet entonces es imposible se ha mantenido estable programas de por la noche pero yo me siento tan mal que no tengo ganas de ser este la noche entonces realmente no lo he dejado así este pero prefiero realmente no hacer stream tampoco que no ve la cámara como tengo una pinche cara pero parece que una vela apagada de la tengo en la cara pero como no se imaginan ahorita entonces este los animos sigo están por la pinche solos realmente y bueno este si me traigo mucho con el internet he estado a punto de marcarles y decirles sabes que puedes o no puedes darme un buen servicio porque yo lo estoy ocupando el internet para mi trabajo yo les miento que no es mi trabajo afortunadamente no vivo de esto que imaginen si viviera de esto ya me hubiera agarrado a topes con la compañía y me hubiera mandado la fregada porque es un pésimo servicio es un servicio del asco realmente pero bueno entonces dije bueno tengo que estar aguantando ahorita lamentablemente yo quería marcarles pero si no tengo la cosa es que si no tengo internet no tengo teléfono vienen las dos cosas en un solo con la fibra óptica me viene el teléfono de internet o sea si me quitan internet me quitan el teléfono si me quitan el teléfono me te quedo sin internet o sea en escaladas de la cabeza me quedo sin las cosas entonces ni como reclamar por teléfono por teléfono por teléfono pero es lo mismo me siento la llamada pero con su llamada este con que me se atendía en el momento siempre tengo como voy esperando hasta media hora para que me conteste entonces cuando fríen y si teléfono le al teléfono le echa 50 pesos le pones 50 pesos y una llamada al sistema que la compañía dice para clamarse te van los cincuenta cien pesos son pichas fregaderas pero bueno ya dejando el tema no me creo que podría agresivo este bueno esa es una de las situaciones por las cuales no una de las muchas situaciones por las cuales no he hecho estrés ok ahora porque hago este vídeo bueno en estos días en el canal crece un poquito logramos aumentarlo y si es que nuestro stream lamentablemente pues si nos perdí igual como 10 o 15 suscriptores nos perdí ahorita nos vamos a perder más en el lapso que yo no haga stream lamentablemente pues yo lo comunique por facebook pero obviamente muchos no están conectados a facebook entonces o no me tienen agregado a facebook entonces no puedo estarlo este no están enterados realmente que pasó porque de hecho los estribucos todo el estilo también realmente yo les voy a estar diciéndole cada rato publicando sabes que estoy enfermo no voy a seguir stream no simplemente agarro lo publico por facebook quien lo vio quien lo vio lo vio y que de ningún modo realmente este hago esto yo nada más para avisarles si ya es un pequeño aviso sabes que si ando mal no he hecho stream por esto por esto por esto por este por esto y que también hay que se pongan un poquito pues en mi lugar porque no es tan fácil si te sientes mal hacer un stream muchos me dicen ay no manches es que no haces stream que no haces stream que no haces stream que no haces es que no haces stream que no haces stream no es tan fácil chicos neta ustedes se han visto que por ahí les he cumplido con los streams a veces diario a veces me aviento hasta 3 a 4 stream a veces cuando tengo ganas 3-4 stream y les doy gusto con los que ustedes quieren pero también quiero que se pongan en mi lugar que a veces el cuerpo no está para andarles haciendo las cosas y vuelves a repetir este que aceptar la gripa que pues no me siento bien no me siento más que nada comer me siento todo molido me siento dolorido el cuerpo te duele cuerpo cortado por la gripa me duele la garganta estar tos y tos en la noche he dicho en la noche casi ni dormido por eso con la tos con la calentura y la gripa más que nada con la tos la que la noche no te deja dormir ay si la gripa entonces si es bastante molesto entonces espero que en ese aspecto lo entienden entonces que muchos de los ciudades y que entendemos no te va a decir ah es una gripa no pasa nada que siempre la cosa es que no a todos nos pega igual a la gripa algunos que te dan la gripa y pues pues andaba mejor si con la nariz un poquito de gripa y nada más pero hasta ahí pero a mi caso digo casi no me enfermo me enfermo uno o dos veces al año y para mi triste mala suerte que es de tos griep y calentura cada que me enfermo es de lo único que me enfermo es de eso pero es cada año imagínese uno o dos veces al año si acaso entonces eso es algo bueno que no me enfermo casi hasta ahorita hasta ahorita pero bueno este también por ahí si es que lo llegas a ver este video le había comentado ella me dejó un mensajito por handgood que vi en estos días es su cumpleaños le perdonese quiero aguantar pero no puedo este me ha dicho que era creo que mañana si no me equivoco o era hoy ya no recuerdo olito si es como el besito que no me acuerdo exactamente que ya me dijiste siga de esta que el sitio bien molido pero bueno espero que te la pases muy bien con tu familia que te la pases estupendamente con tu familia con tus amiguitos pasa la superhija come mucho pastel que yo sé que lo que te gusta la chocolate ya sé que lo que te encanta entonces espero que te la pases muy bien con tu familia y con tus amigos por ahí también Cris este pues mi hija ya sé que no te marcan ahorita pero créeme no estoy todo no estoy tan de buen humor digo no más que no me encuentro bien para andar te marcan ahorita me siento de la patada y claro que no les falla cada rato pues tampoco ayuda el internet entonces mi hija lo siento mi hija pero te quiero mucho hija un besito para te bonito por favor Cris y por ahí Nati este y para mi Nati hay para mi Nati mi cosita de mosacana por ahí de Nati este mi hija si me siento bien este ya yo les marco el este el fin de semana a ver que onda porque neta que me siento muy mal Nati entonces te vamos vamos a ver hija ok entonces portese bien mija este portese bien corazón eh nos vemos chicos cuídense mucho chicas gracias por los que se acuerdan de mi muchas gracias bye bye